Candance podría ser su necesidad de atención y aprobación, Harry podría ser su deseo de tener un amigo incondicional y podría representar sus propias luchas internas y sus sentimientos de inutilidad. La teoría sugiere que cada episodio de la serie es una aventura imaginaria que el niño experimenta mientras está en tratamiento. La falta de adultos que intervengan o noten las extrañas actividades de Phineas y Ferb, representa la desconexión del niño con el mundo exterior y su lucha por encontrar aceptación y comprensión. Al final de la serie, se sugiere que el niño finalmente se cura de su enfermedad mental y es liberado de la institución. El verano de las aventuras con Phineas y Ferb llega a su fin. El niño puede finalmente volver a la realidad, dejando atrás un mundo de fantasía. En teoría conspirativa ha generado mucho debate entre los fanáticos de la serie, ya que ofrece una interpretación oscura y psicológica de un programa y aparentemente es solo una comedia ligera y divertida. Aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría, ha llevado a los espectadores a analizar la serie desde una perspectiva completamente nueva.